Música Tenemos nuestro primer congreso de las carreras de profesorado, neuroeducación. Nuestros formadores en un futuro necesitan comprometerse con los estudiantes, con la educación, con el currículo nacional. Necesitamos conocer mucho cómo funciona nuestro cerebro, cómo el cerebro y la ciencia se enlazan en el proceso de aprendizaje. Y tenemos ponentes desde Colombia, desde Costa Rica y Argentina, quienes son especialistas en neurociencia, neurodiversidad y neuroeducación. Mi conferencia se trató de la importancia de unir el cuerpo al cerebro. Estoy como luchando contra el cerebrocentrismo, que todo gire en la cabeza. Y por eso que no se aprende, porque el cuerpo necesita moverse. Entonces, lo que estuvimos explicando fue la importancia de que en el aula haya más cuerpo. He tenido el placer y el honor de compartir con los asistentes acerca de aquellas o algunas de las variaciones neuroevolutivas que inciden en el proceso de aprendizaje. Tenemos que conocer cómo aprenden nuestros estudiantes. Que tenemos que despojarnos de muchos mitos, de que algunos aprenden menos o aprenden más lento. No. Esos sistemas nerviosos funcionan y funcionan de la manera maravillosa en la que la evolución lo ha permitido. Uno diría, confiemos, conozcamos más, leamos más, precisamente para poder tener éxito en nuestra labor, que es esa mediación para que cada uno de los chicos pueda desarrollar al máximo toda su capacidad de aprendizaje. Bueno, básicamente mi intervención trató sobre la neurodiversidad, sobre las condiciones del neurodesarrollo, que implican un reto para quienes están en el escenario de la docencia y la formación. Considero que esta información es muy importante para los estudiantes, ya que primero los ponen en contexto sobre la diversidad funcional en el mundo, que es un concepto que actualmente se está consolidando, dado que en el pasado tratábamos de organizar a los humanos por categorías, haciendo énfasis en lo que era bueno y en lo que era malo. Hoy en día con este concepto de neurodiversidad, pues los estudiantes pueden obtener unas estrategias más concretas, más robustas, para poder seguir formándose y sobre todo cuando ya tengan una exigencia laboral, poder tener la creatividad y la imaginación suficiente para enganchar a sus alumnos.